Música Luchamos por una sanidad pública, por una enseñanza pública, decimos no a lo privado, una pensión mínima de 1.080 para todos y todas. Música Salidad pública, enseñanza pública, presidencias públicas. Y no las residencias a los fondos buitres, datos militares para gastos sociales. Sí, 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 el dinero lo tiene el obra dame y el banquero. Cuando te quedas sin techo y sin trabajo, cuando el salario no da para comer, cuando te roban la lucha, las pensiones, por eso, compañero, te tienes que mover, por eso estamos aquí. El dinero tiene que acabar, defendamos las pensiones y no más precariedad. Por eso vivimos aquí y nos cambiamos sin cambiar, defendemos las pensiones y no más precariedad. Gobierno, quien, gobierno. Las pensiones se defienden. Gobierno, quien, gobierno. Los públicos se defienden. No me olvides, yo me tenés menos, quedes mirando por si no, te diste cuenta que también te están robando. No te quejes en la tienda, no te quejes en el bar si te vienes, con nosotros lo podemos arreglar. No te dicen que no hay dinero, que recortar te es que trae, galope que ven en escondido en Panamá. Si suben todos los precios y no te, suben el sobre cada día, aquella cosa se levantará más pobre. ¡Ay, le, 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 leào! Los gobiernos que aprobaron a la mejor, malvado a la enorme, malvado a la derecha, malvado a la derecha, malvado a las calles. ¡Ay, le, 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 ¡Sus promesas promesas! ¡Ebrigaciones en la paz! ¡Sancolos, por ahora, les 김러 passé en sus vidas! ¡Cantolones! ¡Ay, lee, le, 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 le... ¡Ay, lee, le, 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 le! ¡Sanidad! ¡Pública! ¡Resilidazia! ¡Pública! ¡Ensañanza! ¡Pública! ¡Pensionez! ¡Pública! Pública, dependencia, pública, educación, pública, pensiones, pública, gobierne quien gobierne, los públicos se defienden. Ayer cantaba Mariano, pero el tema de las pensiones, el pedro te canto a ti, para que las soluciones te doy, vierne quien gobierne, los públicos se defienden. Solo pedimos la nuestra y no vamos a parar, la mínima mil ochenta, subida del interés, retirada del copagón. Y que esto que me brinda lo que doy, vierne quien gobierne, los pensiones se defienden. Solo pedimos la nuestra y no vamos a parar. Que no se vaya el dinero, al bolso de los ladrones, que vuelva la sociedad. No te cremos más grandes que van, y entre quien gobierne, los pensiones se defienden. Solo pedimos la nuestra y no vamos a parar.